Ok, bienvenido. Vamos a ir a unos pasos para tratar de solucionar el problema si el teléfono se apaga de repente, estás hablando por teléfono o está prendido y se apaga solo o se caen mucho las llamadas. Entonces, una de las maneras que podemos ir en el sistema del teléfono y borrar todo historial, a veces algunas cosas que bajamos siempre se quedan guardados en la memoria del teléfono, entonces eso también causa muchos disturbios. Entonces vamos a empezar usando el botón de volumen arriba y abajo y el botón de encendido. Este proceso es el mismo paso cuando tú haces un reseteo forzado con botones externos, cuando la pantalla está bloqueada con algo y no puedes acceder al menú. Entonces, con el teléfono apagado vamos a presionar estos tres botones, ok. Cuando aparezca en la pantalla un menú para resetear, entonces vamos a soltar los tres, listo. Y tienes que presionar a la misma vez para que te funcione. Entonces, más o menos calcula dónde están tus dedos y a la de tres. Ok, suéltase inmediatamente cuando aparezca el menú. Ahora, aquí, es muy importante, usando el botón de volumen abajo, vamos a seleccionar el primer paso que dice Reboot to Boot Loader, ok. Entonces, una vez que está en azul ahí, vamos a presionar el botón de encendido, que va a ser nuestro Enter, ok. El teléfono se apaga y se prende. Entonces, aquí, usando nuevamente el botón de volumen abajo, vamos a seleccionar Boot to Recovery Mode, ok. Voy a tratar de que se mire bien la pantalla, las letras, se ve medio opaco. Ok, ahí está, Boot to Recovery Mode. Entonces, cuando eso está ahí, vamos a presionar el botón de encendido y vamos a decir nuestro OK. Ok, entonces, siguiente paso. Va a aparecer este logo y este... Seguido por otro teléfono, ahí se sigue en la pantalla, con un triángulo de exclamación color rojo, ok. Entonces, aquí está. Una vez que esto aparezca, vamos a usar el botón de volumen arriba y el botón de encendido y lo vamos a presionar por un segundo y lo soltamos, ok. Y va a aparecer otro menú. Listo. Botón de volumen y botón de encendido a la misma vez. No funcionó. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está, ok. Entonces, si a la primera no funcionó, no te preocupes, un segundo, dos segundos, si no, manténlos presionados por seis segundos o sueltas de repente, ok. Este, ya te da el menú. Ahora, este, usando el botón de volumen abajo, vamos a... Vamos a... Todos los datos que a tu teléfono ha venido trabajando, ok. Desde cuando buscabas bajar un programa, alguna aplicación o historial de internet que has navegado, todo ese archivo se guarda en el disco duro del teléfono. Entonces, este, cuando hay aplicaciones no muy buenos, este, es cuando se daña, empiezan a distorsionar la tabla lógica y es lo que a veces hace que falla. Entonces, este, aquí lo que vamos a hacer es borrar todo historial, ok. Pero no te preocupes, no va a borrar nada de información como contactos o folders, cualquier información que tengas en tus folders. Este, no va a borrar como fotos ni videos ni contactos ni nada de eso. Entonces, este, vamos a presionar una vez seleccionado aquí el botón de volumen encendido, que va a hacer nuestro ok. Y aquí, simplemente una pregunta, ¿Estás seguro que quieres hacerlo? ¿Eso no lo puedes recuperar? ¿Está bien? No te preocupes. No es ni una información que por ahora estás usando, es importante simplemente el historial. Entonces, presionas el botón de encendido, y aquí, este, ya limpió todo, burró todo. Y, este, usa ese botón de volumen abajo, y vamos a bajar, nos dice apagar o power off. Ok, se le presiona el botón de encendido, y el teléfono aquí ya se apagó. Ahora, último paso, vamos a presionar el botón de volumen abajo, y el botón de encendido. Vamos a presionar esos dos botones. Este, va a aparecer el HTC, sigue presionando, hasta que aparezca otro menú, lo sueltas, ok. Entonces, aquí, este, vas a usar el botón de volumen abajo, vamos a presionar reboot to bootloader, aquí, otra vez. Entonces, este, presiona el botón de encendido, el teléfono se apaga y se enciende otra vez. Listo. Entonces, aquí, ya terminamos. Vamos a usar el botón de volumen abajo, y vamos a, solamente selecciona el apagar, o power down, ok. Y, aquí, el teléfono va a, se va a apagar, y aquí, ya vamos a prenderlo manualmente. Entonces, este, una vez que el teléfono se prende manualmente, ahí está. Entonces, este, cuando ya prende completamente el teléfono en la pantalla, vuelve a presionarlo, como si fueras a apagarlo, y, así, hay una opción de reiniciar el teléfono, reiniciarlo nada más. Y, este, espero que esto solucione a tu problema, sin que borres ningún dato en tu teléfono, no, ah, este, pero, si sigues teniendo el mismo problema, este, quizás, tengas que hacer, ni modos, un reseteo forzado, ok. Este, busca mi video, ah, que se titula, como desbloquear pantalla, de este modelo. Entonces, este, ah, lo único que sí, te sugiero que tengas cuidado, ah, si no has hecho una sincronización, de todos tus contactos, aplicaciones, ah, fotos, videos, en tu cuenta de Google, te sugiero que lo hagas, antes de que hagas el reseteo forzado, este, ya que, eso va a ahorrar toda información, ok, y no lo puedes, ya recuperar para nada, cualquier correo electrónico, ah, Yahoo, o, Hotmail, o lo que sea, no vas a poder recuperarlo, entonces, este, ten cuidado, antes de hacer el reseteo forzado, con botones, este, eso ayuda a calibrar más la tabla lógica todavía, y casi la mayoría del tiempo, ese se soluciona el problema de este teléfono, ok, entonces, espero que te haya servido, a estos pasos, ah, por favor, cualquier otra pregunta, o comentario que tengas, si te sirvió, déjalo en comentarios, y comparte este video en tu página social, para que otros lo puedan usar, ah, y puedan, este, arreglar su teléfono, busque otros videos de este modelo, y, pues bueno, suscríbete, ah, para nuevos modelos que vienen en el futuro, este, voy a estar subiéndolos en mi canal, por si, ah, hay algún modelo que necesitas alguna ayuda, ok, gracias.